Anda pa' caramba, Mecladón, ahí viene esa mujer de nuevo, que habla más que una callareta. ¡Cuidado, Mecladón! Yo jugando dominó, y mira lo que hace. ¡Balbaraza! ¡Echechechechechecheche! ¡Mami! ¡Dame atrás! ¡Agárrame si puedes! ¿Qué martillo que vivo pasando? ¿No quieren que yo viva en paz? ¿Qué martillo que vivo pasando? ¿No quieren que yo viva en paz? A la hora de las doce me perezo, a la hora de la cena también. A la hora de las doce me perezo, y esa mujer habla. Esa mujer, esa mujer, esa mujer parece galla. Esa mujer, esa mujer, esa mujer parece galla. Guapa, esa mujer, esa mujer, esa mujer parece galla. Guapa, esa mujer, esa mujer, esa mujer parece galla. Guapa, guapa. Y dice. Me voy a dar un humo, pa' que vuelva a inventar conmigo. Me voy a dar un humo, pa' que vuelva a inventar conmigo. Tanta peleadera, ya me duele la cabeza. Tanta peleadera, no quieren que yo viva en paz. Y no me dejan ni dormir. No quieren que yo viva en paz. Y esa mujer, ola... ¡Gracias!